Luna de Navidad es el musical que nos hace reflexionar sobre el significado de esta época. Música, color y simpáticas melodías. Se acerca la Navidad y las propuestas artísticas se presentan en diferentes escenarios de Guatemala. Acompáñame a descubrir una maravillosa historia de Navidad. Los alumnos y maestros de la Academia NART son los responsables de darle vida a esta historia. Con todo ese equipaje. Ay, hija. Bueno, Luna de Navidad se lleva a cabo en distintos escenarios. Hay una parte en la obra de una tía, en este caso que tiene mucho dinero, tiene muchas joyas, pero le falta el amor. Esta tía tiene algún problema con sus propiedades, tiene un empleado el cual es su familiar, es su sobrino, y trata la forma de quitarle todo y quitarle hasta a sus hijos. De eso trata la obra de la magia de la Navidad, ya que se presenta un ángel de luz, se presenta Santa Claus, se presentan los duendes y hacen realidad el sueño de los niños que es tener una bonita Navidad en este día. El musical cuenta con momentos emotivos y melodías propias del ingenio de sus productores. La Navidad debe ser una convivencia familiar, tal vez a veces nos enfocamos muchas veces en los regalos, en las cosas materiales, pero realmente lo más importante es estar unidos, tal vez con los amigos, con los compañeros y la familia. La familia, la unión familiar es lo más importante de esta obra. Luna de Navidad tiene un elenco diverso, con actores desde los 5 hasta los 30 años de edad. La obra tendrá su última función este domingo 17 de diciembre, a las 11 de la mañana, en el Teatro de las Máscaras. Luna de Navidad, la última función será este domingo 18 de diciembre, participa en el elenco nuestra compañera Evelyn Velasquez. Le mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades. Hacemos una pausa, ya volvemos. Hacemos una pausa, ya volvemos.